¡Ey! ¿Qué pasa, locos de a nada? Hoy vengo aquí, aburrido, lo normal. A veces escribo, a veces no, y esto es una crítica inmieta. Ya sabéis, lo típico mío. Cerré todo porque mi forma de editar es maravillosa. Así es. Y como vengo con más retraso de lo normal, y más vacancia de lo usual, aquí estoy, 15 años después del estreno de Avatar. Y no, no hablo de los pitufos gigantes azules que tenían cortinas. No. Si se roba DODH, ¿qué origen es hoy? ¡Verdad! La verdad es que, bueno, Avatar es una serie de 2006, 2005, por ahí. Es entretenida, como muchas más otras series, y, por muy gracioso que sea, es occidental, no es oriental. Esas pocas cosas que roban la idea pragmática de los animes. No, 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 no es que sea un robo. Es, básicamente, coger una idea y, básicamente, aprovecharla. Pero, bueno, en este review, en esta crítica, no voy a decir cosas obvias. Bueno, sí, voy a decirlas. Pero no voy a decir cosas tan obvias como decir que la Tierra es redonda. Es que, a veces, cansa ser reiterativo. A veces, cansa escuchar otras voces diciendo gilipolleces. Diciendo que la luna está hecha de queso. Cuando, en realidad, está hecha de cebolla. Iríamos a verlo. Para si no pilláis el sarcasmo. Y, bueno, ahí estamos. Así que, esta es la crítica hacia Avatar. De los mismos desarrolladores de Dragon Prince, antes, porque, obviamente, no iba a ser después, porque fue en 2006, pues, no sé si lo dije en descomprimiento, ¿no? Pero, bueno, hicieron Dragon Prince, hicieron antes de Avatar, pero, bueno, esto va a haber spoilers. Esto es, como decir, yo que sé que la Segunda Guerra Mundial, los nazis perdieron. Y que perdieron, básicamente, porque fueron a Rusia a conquistarlo en invierno. Mejor idea ever. Y que Hitler se suicidó. Sí, lo siento por los que no os habéis visto el anime de Hitler-kun, pero tenía que decirlo. Putos japoneses de mi. Ahora que estoy haciendo anime de todo, se merecían más bombas. Vale, para que no pilléis el sarcasmo, ¿eh? Yendo al grano, he hecho una cosa de Avatar. Y es que la animación es un poco pobre. Comparar el primer capítulo a primera temporada con el último capítulo de la mismísima primera temporada. Y no es que el cambio sea garazal o, en general, algún capítulo de después, incluso de la segunda temporada, pero está mejor realizado. Y Anasip, he de decir que Anasip pudiera decir que es pobre, porque hay mejor animación en otros. Por ejemplo, comparamos incluso la de 1992 de Batman. La animación no es que sea, yo qué sé, la Divina Papaya, pero estaba muy bien hecha para ser en 1992. Incluso, mejor hecha que incluso que Avatar. Quizá es por dinero, más que por otra cosa. Pero es algo ciertamente mal, algo pobre, aunque es muy rica en detalles. En algunos capítulos son mejores que otros en cuestión de animación y aunque los cuidados que son muy mesurados y se toman mucho en cuenta de lo que pasa en los errores gráficos, se notan. Y yo no sabría hacer una animación decente siquiera, vamos, serían monigotes con dificilidad mental. Sería tan mala como la pasión de Avatar, de cual no voy a hablar. volvemos eso de nuestras memorias, pero para siempre. Incluso, podría decir que incluso algún error gráfico era igualmente muy rico en detalles. En el 90% de datos inventados por la comunidad de la NASA. A la animación yo le daría de forma objetiva un 6, porque no es perfecta y algunos capítulos estaban mejor que otros animados. Pero a veces la animación no, el anime no solo lo que importa, también es el plot, también conocido como trama aquí en castellano de Castilla. Así que bueno, vamos en el plot. El plot, imaginar un mundo de cuatro naciones con cuatro elementos principales. Algunos maestros porten ese poder y la enseñanza de las habilidades, pero no todos nacen con esa habilidad. El avatar solo existe por una sola razón, para que esas cuatro naciones no se peleen como niñitas, porque parece que no saben vivir sin el avatar, porque si no hay una guerra y uno dice, quiero conquistar esto, quiero concentrar mi poder para básicamente enseñar a todos qué magnífico soy y a ver quién la tiene más grande. Es una crítica hacia la guerra básicamente y que parece que siempre vamos a necesitar de un símbolo, un sex symbol para que nos mantenga uniditas, porque si no nos peleamos, porque si no es que yo quiero ser mejor que el otro, es que el otro tiene esto y yo no. Cosas normales. Y estos avatares tienen la habilidad de tener las cuatro, fuego, aire, agua y tierra y van en un ciclo continuo dándose el poder entre uno y otro pasándose el coronavirus. Básicamente luego los del fuego como el avatar el último The Last Airbending ha desaparecido aprovechan el book para con un cometa dominar el mundo entero y conquistar el sol. Bueno, el último no, pero casi, o sea, debía ahí meter el chiste porque su fuente lo gracioso es que es el sol. Ahí está el chiste. El chiste se cuenta solo. Es tan malo como no sé lo siente perfeber, soy feminista. Mi pregunta de este tipo de cosas es ¿por qué el avatar el hecho de que exista? Si no existe quiere decir que habría un desequilibrio porque parece ser algo recurrente que tenga que existir. En realidad existe es por algo para mantener ese equilibrio, para que las naciones no se pongan a luchar como son normales, se mantengan en conjunto y en paz. Si no hay un avatar, por lo tanto, la cuestión realmente no es saber cómo el avatar surgió. También por qué existe. El avatar, si no existiría, eso quiere decir que se pelearían entre ellos y se matarían y la tierra básicamente sería de uno cualquiera. ¿Cómo surgieron los avatares o cómo surgieron las habilidades de esos poderes? ¿Por qué sucedieron los bendings? Como queráis traducirlo. Es que no sabría traducir bendings, sinceramente, no soy traductor. O sea, sería piromante a hidromante ¿cómo se dice tierra en griego? Bueno, el caso no es eso. Pero bueno, sería curioso saber por qué. Solo cuestiones de curiosidad. ya no es cuestión de críticas, más bien otra publicidad y que en parte hacía falta quizá mejor en la historia sobre todo una parte y es el mundo de los espíritus porque hay muy pocas cosas de los espíritus y en parte deseas saber más. ¿Por qué el avatar es solo capaz de entrar en el mundo de los espíritus? ¿Para qué sirve ese mundo de los espíritus aparte de las pocas cosas que hizo? Pero en parte tendría que ser más posible o tendría que haber habido más capítulos de los espíritus. Se notaba que andaban con prisas sobre todo porque Aang el avatar el último básicamente tiene que aprender las cuatro habilidades en tiempo récord porque si no Zai básicamente destruye el mundo. Si no vende por mirad qué grande soy soy el Dark Lord de toda la vida de todo tipo de fantasía lo normal y hablando del villano y es muy curioso que si no lo sabéis es Mark Hamill con su voz es un mal invisible si os fijáis que hasta no la tercera temporada hasta la tercera temporada en las demás ocasiones se pasa todo el rato detrás de la maldita cortina del Ikea sal de ahí haz algo no sé es que es típico fantasía recurrente hacer un villano en plan modo Dark Lord y bla 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 stuff hacer un mal invisible eso sí cumple muy bien su función de malo invisible y realmente el villano en las dos primeras temporadas quién es porque es verdad que dices Ozai básicamente quiere destruir el mundo y bla 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 y solo oyes Ozai de ahí de lejos pero quien hace algo en los primeros principios es Zuko intentando básicamente capturar al avatar simplemente por honor que bueno es lógico al menos eso y no digo que esté mal escrito eh Zuko que básicamente ni siquiera es un villano no es un malo o sea básicamente es un chico que quiere recuperar el honor porque su padre en una batalla y con un ojo quemado más bien lo había puesto en deshonor y ahora quiere recuperar el honor para básicamente llevarse bien con su papi del año mejor padre del año luego está su hermana Azula la cual es una hija de puta que básicamente es igual que su padre seguramente a lo mejor es consecuencia de estar con su padre y manipulación bla 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 y cosas ¿os habéis fijado? que en muchas de las historias de fantasía siempre está el mal padre cuyo hijo luego se vuelve contra él para detener sus planes malvados y normalmente este hijo es el mismo hijo del supuesto Dark Lord y aunque por ejemplo Star Wars que Luke Skywalker no sabe que su padre es Darth Vader es gracioso que ciertamente sea su padre es algo ciertamente gracioso y la trama está bien sabe combinar cierto humor con muy buenos personajes con mucha carisma con unos con una villana porque en realidad la villana el villano es casi más azula que Ozai porque Ozai lo único que hace es aparecer en la tercera temporada y simplemente es súper poderoso y ya está y es un maestro bueno ya tiene cierta experiencia ya es ciertamente algo mayorcito y bueno cuarenta y pico años y básicamente es muy poderoso y es decir una cosa de Vader que que no que Star Wars jamás tendrá y es un buen desarrollo de personajes femeninos tanto porque es una chica ciega que es el bending y patea medio culo a toda la nación ella sola siendo ciega porque depende de su bending para poder ver y eso ciertamente tiene mucha lógica y luego Katara que en un principio es una manca para luego convertirse muy buena y enseñar a Hank waterbinding mi inglés es fantástico de Oxford y eso y así es como se hace pues sonajes femeninos buenos no como la maldita rey de los cojones de mierda de los huevos así es que me pongo en los nervios al argumento en general porque está bien realizado tiene una muy buena trama y es un poco rapidillo y aún así es bueno y aún así aunque le doy un 8 por una cosa por Deus Ex Machina Deus Ex Machina acabar con los hay de la manera más boba posible quitarle los poderes es decir la idea no es mala la idea mala 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 no es porque no veo a Hank ensuciarse las manos con sangre pero en serio es que se notaba como forzado una especie de tortuga que da poderes divinos parece que los creadores de esta historia no sabían cómo terminarlo y se nos esnifaron chocolate antes de acabar y dijeron ay ¿por qué no ponemos una tortuga Dios espiritual o algo así? yo que sé ¿por qué? sí ¿por qué no? porque somos los creadores y podemos hacer lo que se nos salga de los cojones pelotudos yo notaba mucho que no podían tener dinero motherfucking money y que iba a haber una cuarta temporada pero dijeron no no nos llega no nos llega la polla no sé la historia es buena tiene buenos argumentos y al menos el romance pequeño que a veces hay no lo menciono porque es que a veces ni se nota no opaca como si fuera el eclipse de Dark Sun y esas cosas haciendo una referencia en cuanto por ejemplo Zuko que ya quería hablar un poco de él es que tarda mucho mucho en ciertamente desarrollarse en el sentido bueno y te das cuenta que está haciendo mal y que Iron le intenta básicamente convencer y básicamente ellos un personaje que es interesante que cuando Azula básicamente está lanzando impactruenos a Ang en la oportunidad esa de que conoce de algo que está hablando con Katara y eso y luego Azula es en plan impactrueno y eso que Avatar tiene una gran drama una gran historia con un buen sentido humorístico por muchas partes buenos personajes con una carisma incandescente buenos personajes femeninos incluso Azula Mai Ty Lee que son muy carismáticas y muy buenas personas que están bien pues al menos Azula por lo menos no las vencen con un Theokuses Machina que un buen combate y que bueno que yo la recomiendo que si la queréis ver la buscáis hijos de la grandísima puta y eso gracias por vernos y suscribiros mientras tanto a mi canal de mierda que subo mierdas como esta no es del todo oficial me faltan 5 suscriptores ni siquiera es especial porque me faltan 5 suscriptores para llegar a los 100 así que bueno si queréis que haga unos 100 suscriptores bueno por lo menos suscribiros si queréis que llegue a los 100 suscriptores y mantenga estas cosas porque si últimamente hago directos es muy divertido me lo paso muy bien pero me gustaría hacer más este tipo de cosas y que me deis ideas también me deis ideas son muy importantes para la vida son muy importantes porque si no no como bueno ya está adiós chiflados adiós chiflados 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 chiflados